Lectura de la Biblia, Libro de Esther, Capítulo 3 Después de estos sucesos, el rey Azuero quiso honrar de un modo especial a Amán, hijo de Amadata, el Agajita. Lo subió de categoría y le dio el primer lugar entre todos los ministros de su corte, ordenando que todos los integrantes de la Guardia Real que vigilaban la puerta del palacio se arrodillaran a su paso. Mardoqueo, sin embargo, se negó a hacerlo. Sus compañeros entonces le dijeron, ¿por qué no quieres cumplir la orden del rey? Y como día a día ellos le repetían lo mismo y él continuaba sin hacerles caso, se lo dijeron a Amán. Este quiso ver personalmente si Mardoqueo persistía en su negativa, pues había oído decir que era judío y cuando vio que efectivamente Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él, se enojó muchísimo. No le pareció, pero conveniente vengarse solo de Mardoqueo, pues como ya sabía que era judío, creyó que era mejor aniquilarlo junto con él a todos los judíos que había en el imperio de Azuero. El año duodécimo del reinado de Azuero, en el mes de Nisan, Amán ordenó que se viera el purt, es decir, que se sorteara. ¿En qué mes y en qué día iba a exterminar a los judíos? Salió sorteado el duodécimo mes, llamado Adar. Fue entonces a ver al rey y le dijo, En medio de la gran población de todas tus provincias vive un pueblo que no se junta con nadie. Sus leyes son totalmente distintas a las demás y no toman en cuenta tus decretos. No te conviene dejarlos tranquilos. Si tú quieres, podemos dictar un decreto para acabar con ellos. Y yo, en cambio, depositaré a cuenta del Tesoro Real más de 10.000 talentos en manos de tus funcionarios. El rey se sacó el anillo de su mano y se lo entregó a Amán, el perseguidor de los judíos, con estas palabras, Quédate con tu plata. Por lo demás, te doy permiso para que hagas con ese pueblo lo que quieras. Se citó entonces a todos los escribientes reales para que se reunieran el 13 del primer mes a fin de copiar las ordenanzas de Amán dirigidas a los virreyes, a los gobernadores de las provincias y a los jefes de cada país. Iban citadas en el alfabeto de cada provincia y redactadas en el idioma de cada país. El documento llevaba además la firma y el sello del rey. Por orden del soberano, los mensajeros llevaron en el menor tiempo posible a todas las provincias del imperio las cartas en que se mandaba masacrar, asesinar y exterminar a todos los judíos. Fueran jóvenes, viejos, niños o mujeres y apoderarse de sus bienes. Este edicto que tenía que ser ley en cada provincia debía ser publicado en todos los pueblos para que todo el mundo estuviera listo para la fecha señalada. El decreto fue publicado primeramente en Susa, causando en toda la ciudad gran consternación, mientras que el rey y Amán se divertían en comilonas y borracheras. La carta enviada a todo el imperio decía, El gran rey Azuero les escribe a sus súbditos, a los gobernadores de las 127 provincias y a los jefes de distritos de su imperio, que se extiende desde la India a Etiopía. Aunque soy dueño del mundo entero y gobierno a incontables naciones, me he propuesto no dejarme llevar por el orgullo del poder y gobernar siempre con dulzura y bondad para que mis súbditos puedan gozar continuamente de una vida tranquila. Al mismo tiempo he procurado restaurar la paz deseada por todo el mundo, ofreciendo durante mi reinado los beneficios de la civilización y permitiendo el libre tráfico dentro de nuestras fronteras. Con este fin, le he pedido la opinión a mis consejeros, y uno de ellos, Amán, conocido por su elevado criterio, por su total dedicación y por su fidelidad a toda prueba, que es la segunda persona importante del imperio, nos ha hecho la siguiente denuncia. Según él, mezclado con las diversas tribus de la tierra, se halla un pueblo que es enemigo de todos, cuyas leyes son contrarias a las de las otras naciones y que constantemente está desobedeciendo nuestras disposiciones. De tal manera que impide que podamos gobernar como conviene para el bien de todos. Comprobamos, en efecto, que esta nación es distinta a las demás, que está en abierta oposición con toda la humildad, que debido a sus leyes lleva un tipo de vida extraño que es contrario a nuestros intereses y que comete los peores crímenes, hasta el extremo de amenazar la seguridad de nuestro reino. En vista de esto, hemos ordenado, como lo menciona en sus cartas a Amán, nuestro colaborador en el gobierno y nuestro segundo padre, que toda esa gente sea exterminada por la espada, incluyendo a las mujeres y niños, sin consideración ni miramiento alguno. El 14 del duodécimo mes del año, o sea, el mes de Adar, así irán a parar al infierno el mismo día los enemigos del orden de ayer y de hoy, y tendremos en adelante un régimen estable y tranquilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!